En el marco de un juicio oral llevado a cabo este lunes en el Juzgado Correccional Nº 3 de Junín, el fiscal, el doctor Esteban Pedernera, pidió una pena de tres años de prisión para Fernando Vitar y Karina López de Vitar, imputados por el homicidio culposo de Agustín Sidoti, cuya madre y familiares convocaron a la sociedad juninense para que los acompañen. El niño de 13 años falleció en 2020 por una descarga eléctrica recibida a raíz de una conexión deficiente y contraria a la reglamentación vigente en el comercio de los acusados. Abierto el debate, se hizo saber que los imputados no iban a discutir la materialidad ilícita ni la autoría contraria, la autoría responsable. Por lo que se allanaron a la acusación fiscal y haciendo uso de la palabra pidieron disculpas e hicieron saber que para ellos también, salvando distancias, esto había sido una tragedia y que como tal la vivían y que llevarían esta angustia el resto de sus vidas. Finalizadas estas palabras, se procedió a hacer los alegatos. Cabe destacar que en la audiencia, reducida debido a la capacidad de la sala, llevada a cabo en el segundo piso de los tribunales de nuestra ciudad, estuvieron presentes además Emiliano Basso, como representante del particular danificado, quien pidió cuatro años y ocho meses de prisión, y Federico Mastropierro, como defensor de los imputados, quien solicitó la pena mínima de un año. A Vitario López se les imputó el artículo 84 del Código Penal, como homicidio culposo, que prevé una pena de uno a cinco años. Si bien las penas, por regla, son de cumplimiento efectivo, el Código Penal en el artículo 26 dispone una excepción. Según explicaron, cuando se trate de la primera condena, y ésta sea igual o menor a tres años, el juez puede conceder el beneficio de la ejecución condicional. En ese caso, le fija una serie de pautas de conductas y si el imputado viola las mismas o comete un nuevo delito dentro de los próximos cuatro años, se revoca él mismo y debe cumplir en establecimiento penitenciario los tres años, más la pena que corresponda por el nuevo delito. Recordamos que la muerte de Agustín se produjo el 20 de octubre del 2020 como consecuencia de una conexión eléctrica deficiente que los imputados hicieron en un local comercial que ellos explotaban. Como consecuencia, se electrificó la casa lindera donde habitaban Agustín y su mamá, Mariela Ramírez, provocando la muerte del niño. Fueron los primeros en escuchar los gritos de auxilio de Mariela y no tuvieron la reacción humana de auxiliar a Agustín ni acercarse a la mamá. Todo lo contrario, se encerraron en su local comercial y luego, más tarde, desarmaron la instalación eléctrica precaria quitando, obviamente, las pruebas explicaron desde la familia. El 20 de marzo del 2021, decenas de familiares, allegados y amigos se manifestaron en las calles céntricas de Junín en pedidos de justicia por el menor. Esta fue la primera jornada.